Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Si este canto te llega es porque sabe Los demonios que llevan tu pensamiento al que vive Cuatrocientos años, siglos enteros También nuestro camino se ha recubierto de fuego La esperanza se queda como un vestigio Encerrada en el fondo de los rincones del alma Y en su soledad va consumiendo Lo que fue en otros tiempos amar y fecho intentar Sacuda el mar, déjala arder Llega en mis velas, no hay tiempo ya ni entender Las herranías son el refugio El sufrimiento ultima el alma Las herranías son el refugio El sufrimiento ultima el alma Con el perfume tranquilas aguas Lejos de todo tu fiebre ardiente se apagará Se apagará Se apagará ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.